Los astrónomos nos dicen que en estos momentos hay más de mil estrellas visibles, a simple vista. Sin embargo, por la mañana, cuando tú te levantas, cuando ves el cielo azul, por ejemplo, tú no puedes ver ni una estrella, porque la brillante del sol, de la claridad, oscurece las estrellas. Solo cuando la oscuridad de la noche cae, las estrellas se hacen visibles. Te invito a que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La gente a quien Pedro les estaba escribiendo estaban pasando por tiempos difíciles. Eran días oscuros. La persecución contra ellos había comenzado. Cada día, esa persecución se iba a intensificar. Muchos de nuestros hermanos en la fe, muchos cristianos eran arrojados a los leones, eran clavados a cruces, eran prendidos como antorchas humanas, eran hervidos en aceite. Pedro sabía que al igual que los cielos, cuanto más oscuro se volvía el firmamento para los cristianos, mayor era la luz que brillaba a través de ellos. A pesar de que nosotros no experimentamos persecución física en nuestro país, sí que la están sufriendo muchos hermanos en muchos continentes, nadie puede negar que la cultura alrededor nuestra se está volviendo cada vez más oscura. ¿Tienes esperanza? ¿Hay esperanza en tu vida? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu esperanza? Únanse todos en un mismo sentir. Así empieza Pedro a presentarnos el capítulo 3, el versículo 8 en adelante. Leyendo estos versículos, cuando dice Únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables, amense fraternalmente, no devuelvan mar por mar, ni maldición por maldición, al contrario, bendigan. Leyendo estos versículos, se puede notar que el amor es el tema central. ¿Has notado que el amor es un tema que se repite mucho en las cartas de Pedro? No solo el amor de Dios por nosotros, sino también nuestro amor por otros. Pedro mismo tuvo que aprender esta lección. Y ya te digo que si le costó aprenderla. ¿Cuán paciente fue Jesús con él? Así como toda la ley se reúne en el amor, todas las relaciones humanas se cumplen en el amor. Esto se aplica a todo creyente, a todo aspecto de la vida. Hay una historia de un famoso doctor que hizo una lista de las diferentes emociones que producen enfermedades en los seres humanos. El miedo, la frustración, la rabia, el resentimiento, el odio, la envidia, los celos. El doctor dijo que el único antídoto que puede salvar a la gente de la destrucción contra estas fuerzas es el amor. ¿Qué es el amor? ¿El amor es quedarte callado cuando tus palabras pueden herir? ¿Es tener paciencia cuando tu vecino es brusco? ¿Es hacerte de oídos sordos cuando el escándalo fluye? ¿Es ser considerada con los problemas de otros? ¿Es ser valiente cuando la desgracia sobreviene? El amor es como una sonrisa. Ninguno tiene valor, a menos que sea regalado. Y este amor se evidencia cuando estamos unidos por un mismo sentir. La unidad no quiere decir uniformidad, quiere decir cooperación en medio de la diversidad. Los medios de comunicación últimamente y tristemente no hablan de amor. Nosotros que trabajamos a través de medios de comunicación en Radio Solidaria y en Solidaria TV nos damos cuenta que cuando uno enciende la televisión vemos la manipulación de los medios de comunicación. Vemos la incitación al odio que hacen muchos medios de comunicación. No solo televisión, radio, periódicos, redes sociales. Los miembros del cuerpo trabajan juntos en unidad aunque todos sean diferentes. Una evidencia del amor es la compasión. La compasión es un sincero sentir por las necesidades de otros. Si quieres que otros sean felices practica la compasión. Y si tú quieres ser feliz practica la compasión. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 primera carta En cuanto al amor fraternal no es necesario que les escriba porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben de amarse los unos a los otros. El amor se revela en compasión en ternura de corazón hacia otros. ¿Recuerdas que hace unos días hablábamos sobre los diez mandamientos? Los primeros cuatro mandamientos son de nuestro amor a Dios. Los siguientes mandamientos son de nuestro amor hacia el prójimo. La palabra amigables también viene de la compasión. Debemos compartir tanto las alegrías como las pruebas. Romanos capítulo 12 verso 15 dice gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Ser amigables es mucho más que actuar como caballeros como damas. Ser humildes en actitud es una mejor traducción. La humildad es el cimiento de la cortesía porque la persona humilde pone a los demás por delante de sí misma. Los que recibieron esta carta estaban siendo perseguidos por hacer la voluntad de Dios y Pedro les advierte Pedro les está diciendo que la persecución oficial estaba a punto de comenzar así que sería mejor que se prepararan. La iglesia de hoy también debe prepararse porque tiempos difíciles van a venir de hecho ya están viniendo. El versículo 9 dice no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición al contrario bendigan pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Como creyentes podemos vivir en uno de estos tres modos podemos devolver mal por bien que es el modo satánico podemos devolver bien por bien o mal por mal que es el modo humano y podemos devolver bien por mal que es el modo divino es el modo de Jesús Jesús es el ejemplo perfecto del modo divino. Como hijas como hijos de Dios no debemos devolver ojo por ojo diente por diente debemos obrar con misericordia porque es así como Dios nos trata y esta exhortación debe de haber significado mucho para el mismo Pedro porque en una ocasión él trató de luchar con espada contra los enemigos de Cristo de hecho le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote antes de su conversión Pedro usó todos los medios posibles para oponerse al cristianismo pero cuando se entregó a Cristo Pablo nunca usó armas humanas para luchar las batallas de Dios Pedro Pablo se oponían al cristianismo de hecho Pedro negó a Jesús qué decir de Pablo ¿verdad? perseguidor de la iglesia pero cuando tuvieron un encuentro personal con Jesús sus vidas cambiaron antes de su conversión Pablo usó todos los medios posibles para oponerse al cristianismo era un perseguidor aférrimo de la iglesia y pasó de perseguidor a perseguido versículo 10 porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir primero debemos decidir amar la vida este es un acto de la voluntad es una actitud de fe que ve lo mejor en toda situación podemos decidir aguantar la vida y hacerle una carga o escapar de la vida como si estuviéramos huyendo de una batalla disfrutar de la vida porque sabemos que Dios está en control de todo el que quiera amar la vida y cuando leí este versículo pensaba en todas las personas que en los últimos días en los últimos meses en los últimos años se está suicidando las estadísticas se están incrementando nos está sorprendiendo como muchos cantantes muchos actores muchos deportistas muchas personas de renombre teniéndolo todo se están quitando la vida no están amando la vida Pedro no está sugiriendo que seamos positivos a como dé lugar negándonos a enfrentar los hechos de la vida no más bien nos está exhortando a tomar un enfoque positivo de la vida en sí y por fe entonces aprovechar al máximo toda situación disfrutar la vida con tus seres queridos con tus compañeros de trabajo disfruta la vida que el Señor te ha dado por supuesto sin excesos el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos debe refrenar su lengua del mal y esto es una realidad debemos controlar nuestra lengua muchos de los problemas de la vida son causados por decir palabras desatinadas palabras hirientes a veces las decimos con un espíritu engañoso en el salmo 141 verso 3 David le pide a Dios Señor pon un vigilante en mi boca ponle un sello a mis labios qué palabras del salmista tú y yo debemos apartarnos del mar y hacer el bien buscar la paz seguirla que nuestra boca no hable malas cosas la palabra apartarse quiere decir mucho más que simplemente alejarse apartarse quiere decir evitar algo porque lo detesta no es suficiente que evitemos el pecado simplemente porque es malo debemos alejarnos de él porque lo detestamos debemos buscar la paz seguirla Mateo capítulo 5 verso 9 Jesús dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios es decir los pacificadores son los que buscan la paz si buscamos problemas los encontraremos si buscamos la paz también la encontraremos y esto no quiere decir paz a cualquier precio la justicia siempre debe ser la base de la paz romanos capítulo 12 verso 18 si es posible en cuanto dependa de nosotros vivamos en paz con todos porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está en contra de los que hacen el mal qué importante es cultivar el amor qué importante es que nuestro testimonio refleje el amor de Dios y continuando con esta primera carta de Pedro llegamos al versículo 13 14 y 15 dice lo siguiente quién podrá hacer los daños si ustedes siguen el bien dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia así que no les tengan miedo ni se asusten en nuestro mundo occidental estamos viendo una hostilidad terrible en contra del cristianismo cada día se está intensificando más las raíces de esta hostilidad tiene décadas y hasta siglos de antigüedad Francis Schaffer famoso teólogo filósofo cristiano hizo el siguiente análisis en los años 70 en el antiguo Israel cuando la nación se alejó de Dios de sus verdades de sus mandatos como fueron dados en las escrituras el profeta Jeremías clamó que había muerte en la ciudad él estaba hablando no sólo de la muerte física en Jerusalén sino también de una muerte que abarcaba mucho más como la sociedad judía se había alejado de lo que Dios les había dado en las escrituras había una muerte total en la cultura en la sociedad en nuestra era moderna sociológicamente el hombre ha destruido la base que le dio la posibilidad de tener libertades sin caos los humanistas se han propuesto matar a como de lugar a diestro y siniestro el conocimiento de Dios el conocimiento de que Dios no ha estado silencioso sino que nos ha hablado por medio de la Biblia y a través de Cristo se ha omitido se han propuesto hacer esto a pesar de que la muerte de los valores ha venido a consecuencia de la muerte de este conocimiento Pompeya ha regresado a las calles de las ciudades las marcas de la Roma Antigua han dejado cicatrices como la degeneración la decadencia la depravación el amor a la violencia la situación es simple si miramos la vemos y si la vemos nos preocupa la sociedad no puede aguantar el caos una élite nos ofrecerá absolutos arbitrarios y quién se va a interponer en su camino los cristianos de la época de Pedro vivían en el Imperio Romano al que Schaffer se refiere aquí se enfrentaban a la misma clase de degeneración y depravación que está atacando la iglesia hoy están atacando los valores cristianos están atacando la familia es muy probable que en los años por venir los cristianos en todas partes se enfrenten a mayor hostilidad de hecho la persecución se está incrementando Afganistán es el primer país que está persiguiendo a los cristianos encabeza la lista antes estaba encabezada por Corea del Norte ahora la encabeza Afganistán los cristianos nuestros hermanos en la fe se enfrentan a mayor hostilidad tanto por las autoridades civiles como por los no creyentes a nivel personal y aquí Pedro nos está hablando a todos aquellos que vivirán vidas devotas en medio de una cultura hostil Pedro nos está hablando de vivir la vida pero en una situación de persecución ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? La respuesta se sobreentiende nadie sin embargo la historia de los mártires les parece probar que los enemigos del evangelio pueden hacerles daño a los fieles discípulos dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia así que no les tengan miedo ni se asusten el tener una pasión por hacer el bien no nos garantiza que no vamos a sufrir Pedro dijo en Hechos capítulo 10 verso 38 Jesús anduvo haciendo el bien y un mundo hostil eventualmente lo crucificó Jesús mismo dijo que los creyentes no deben de asumir que se van a escapar de todo sufrimiento si Jesús sufrió nosotros también lo haremos cuando le prometieron a Policarpo de Esmirna un obispo de la iglesia del siglo I que lo dejaría libre si blasfemaba a Cristo él dijo 86 años he servido a Cristo y él jamás me ha hecho ningún daño ¿cómo puedo yo blasfemar a mi rey y mi salvador? cuando el procónsul lo amenazó con tirarlo a los leones Policarpo contestó está bien que me pueda escapar rápidamente de esta vida de miseria el oficial ya impaciente lo amenazó con quemarlo vivo Policarpo dijo yo no le tengo miedo al fuego que quema por el momento usted no conoce aquello que quema por siempre tenía una esperanza y de esperanza estamos hablando versículo 15 honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante todos aquellos que les pidan explicaciones dáselas explicaciones de la esperanza que hay en ustedes tenemos que estar preparados y listos para dar una respuesta no necesariamente acerca de nuestra posición teológica sino más bien acerca de la esperanza espiritual que tienes me hacía esta pregunta ¿de qué forma carece la gente de esperanza? hay varias formas la gente está esencialmente vacía nuestros corazones dijo San Agustín están inquietos hasta que encuentran reposo en ti o Señor y Pascal lo puso de esta manera hay un hueco hecho a la forma de Dios en el corazón de todo hombre y mujer que solo Dios puede llenar Dios creó a cada ser humano de tal manera que su vida no puede funcionar bien hasta que ese hueco no sea llenado por Jesús como Él creó ese hueco dentro del corazón de cada persona con quien vas al colegio dentro de cada persona con quien trabajas dentro de cada persona que vive cerca de ti todas las personas están esencialmente vacías curiosas por saber acerca de la esperanza que hay en ti la gente está desesperadamente sola no solo están vacíos sino que los adultos los adolescentes y hasta los niños se sienten solos están buscando la solución a su soledad en alguna relación terrenal sin saber que la única forma de resolver su soledad es descubriendo al mejor amigo al que todos queremos tener al que nunca falla el amigo que es más que un hermano el amigo que nunca te dejará ni nunca te abandonará ese amigo es Jesús hay muchas personas que están vacías hay muchas personas que están solas hay muchas personas que que se sienten culpables además de sentirse vacías y solas cada persona se siente terriblemente culpable no importa cuánto queramos negarlo todos todos en algún momento hemos metido la pata de una forma u otra todas todas y todos hemos herido a la gente toda persona sabe que ha fallado romanos capítulo 3 verso 10 dice que no hay ni uno solo justo no hay ni uno solo que sea justo y romanos capítulo 3 verso 23 también dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios nosotros podemos ser justos no tratando de ser buenos sino dándonos cuenta que somos pecadores y que Jesús tomó nuestro lugar cuando murió hay muchas personas que están llenas de ansiedad el autor del libro de hebreos nos dice que Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del miedo a la muerte desde el momento en que nacemos la muerte se convierte en nuestro destino pero la maravilla de la resurrección es que la muerte ha sido derrotada segunda carta de corintios capítulo 5 verso 8 dice confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor tú y yo no tenemos que tenerle miedo a la muerte Cristo ya fue delante de nosotros y él nos llevará al cielo con él la muerte nos libera para que experimentemos la gloriosa presencia de Dios ninguna enfermedad puede derrotarnos ningún desastre nos puede robar la vida eterna no dejes que el miedo a la muerte te impida experimentar la vida plena y abundante esa vida abundante que Jesús te da es cierto que la muerte puede separarnos brevemente de nuestros seres queridos pero es la muerte la que nos lleva a la presencia de aquel que nos ama más la gloria de Dios su presencia Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 1 no se turbes tu corazón ustedes ustedes creen en Dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si así no fuera ya les hubiera dicho así que voy a preparar lugar para ustedes y si me voy y les preparo lugar vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén cuando los días se vuelvan oscuros cuando la depravación se intensifique cuando la persecución venga cuando la gente quiera saber la razón de tu esperanza tú les puedes decir simplemente la razón que tengo es Jesús Él es la solución al vacío que había en mí Él es mi esperanza en Él confío mi fe está puesta en Él no estoy obsesionado por mis errores pasados porque han sido lavados por la sangre de Cristo en Jesús tengo al amigo con el cual puedo hablar todo el tiempo sé por fe que viviré con Él para siempre esta es la esperanza que Pedro quiere que compartamos esta es la esperanza que Pedro estaba compartiendo en este capítulo 3 de su primera carta estaba hablando a hermanos y hermanas que estaban sufriendo persecución y les estaba alentando les transmití esperanza a lo mejor tú no puedes contestar teológicamente todas las preguntas que te hagan pero cuando las dificultades se te vienen tú puedes decir esta es mi historia yo me sentía vacío me sentía solo era culpable era un pecador tenía ansiedad pero Jesús vino a mi vida y me ha cambiado no lo puedo explicar no lo puedo entender pero lo que sí puedo compartir contigo es que Jesús me ha salvado por lo tanto aunque todavía soy un hombre soy una mujer pecadora puedo fallar sé que no soy la mujer o el hombre que solía ser como el mundo no tiene esperanza y porque el mundo está perplejo con aquellas de las personas que sí tienen esperanza debemos estar preparados para dar explicaciones de nuestra confianza alegría el mundo quiere saber ¿por qué tratas a Cristo con tanta reverencia? ¿cómo es que tienes esperanza en medio de la dificultad? tu esperanza confunda al mundo ¿estás preparado? ¿estás preparada para vivir una vida que destaca? ¿que sobresale? ¿que brilla en un mundo oscuro? ¿estás preparada a contestar sus preguntas? a lo mejor hoy te puede venir tu compañero de trabajo incrédulo y te dice oye quiero experimentar lo que tú estás experimentando quiero conocer a esa persona que conoces y que ha cambiado tu vida tenemos que estar preparados porque situaciones así podemos encontrarnos puede ser tu amigo pero a lo mejor puede ser un familiar incrédulo a lo mejor puede ser una persona que estuvo caminando en los caminos del Señor nunca mejor dicho y se apartó cultiva el amor da testimonio comparte tu esperanza a otros y por último mantén una buena conciencia son los últimos versículos de este capítulo 3 primera carta de Pedro versos del 16 al 18 tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo es mejor que ustedes sufran por hacer el bien si Dios así lo quiere que por hacer el mal porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios buscando en internet el significado de conciencia esto es muy curioso presta mucha atención te va a sorprender porque la palabra conciencia en español viene de dos raíces del latín el prefijo con y la palabra ciencia que significa saber la conciencia es ese juez interno que nos da testimonio que nos permite estar conscientes del bien y del mal ya sea probando nuestras acciones o acusándolas a la conciencia se le puede comparar con una ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios si insistimos en desobedecer la ventana se ensucia más y más hasta que la luz ya no puede entrar y esto lleva a una conciencia sucia una conciencia sucia es aquella contra la cual se ha pecado tanto que ya no es sensible a lo que es bueno o a lo que es malo incluso es posible que la conciencia esté tan endurecida que apruebe cosas que son malas y el profeta ya nos decía uno de ellos que habrá personas que a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno ¿cómo está tu conciencia? ¿está sucia? cuando estudiamos la palabra de Dios entenderemos mejor la voluntad de Dios su conciencia se vuelve más sensible al bien y al mal ¿cómo puede ayudar una buena conciencia al creyente en tiempos de prueba en tiempos de oposición? para empezar la fortifica con valor porque sabe que está bien con Dios y los hombres por eso no tiene que nada temer si Dios está conmigo ¿quién contra mí? si Dios está conmigo mi conciencia tiene que estar limpia a pesar de las pruebas a pesar de la oposición a pesar de de la aflicción del dolor Dios está conmigo una buena conciencia nos da paz en el corazón y cuando tenemos paz por dentro podemos enfrentarnos a las batallas por fuera el salmo 118 verso 6 dice el señor está conmigo no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer la conciencia nos protege solo cuando la palabra de Dios es nuestra guía cuando José servía como mayordomo en la casa de Potifar él se negó a pecar fue acusado falsamente y fue metido en la prisión también los funcionarios del gobierno de Babilonia se confabularon a meter a Daniel en problemas ya que su vida obra en testimonio en contra de ellos Jesús por su vida ejemplar en la tierra reveló los corazones las obras pecaminosas de la gente y por eso lo crucificaron segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 12 todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución a fin de mantener una buena conciencia debemos lidiar con el pecado en nuestra vida confesarlo inmediatamente debemos mantener la ventana siempre limpia debemos tener tiempo de calidad a la palabra de Dios permitid que la luz de Dios entre nuestra vida nos alumbre es la única manera de tener una conciencia limpia cada día teniendo una relación personal con Jesús yo puedo tener una buena conciencia si entiendo que la multa de mis pecados mis defectos mis faltas han sido pagadas completamente por Cristo Pedro falló a Jesús le negó pero Pedro fue perdonado inmediatamente se arrepintió lloró amargamente y ahora nos está exhortando nos está alentando nos está animando a continuar hacia adelante nos está diciendo vuestra esperanza es Cristo aprovecha las oportunidades que Dios te ofrece para hablar a otros acerca de Jesús compárteles las buenas nuevas comparte tu esperanza con otros porque quien sabe el Señor te puede utilizar tú puedes ser un instrumento puedes ser un canal de bendición para otros y esas personas pueden conocer el amor de Dios y esas personas pueden ser salvas no pierdas la esperanza sigue confiando en Jesús confía en Él y Él hará confía en sus promesas y no te lo guardes predica las buenas nuevas a otro predica a otros el amor de Dios lo que ha hecho en tu vida compárteselo a otros y deja que el Señor actúe no pierdas la esperanza compártela con otros en tu vida no pierdas la esperanza en tu vida no pierdas la esperanza en tu vida no pierdas la esperanza no pierdas la esperanza no pierdas la esperanza